ha estallado la guerra la guerra entre la fachiza y es que ahora ha empezado el yunque liderado por Vicente Fox en contra de Xochitl Galvez con Claudio González en contra de Samuel García y Mariana Rodríguez, así es, son tres grupos distintos de fachos que se han empezado a dar con todo, de una manera horrible y además con oportunistas como Alito Moreno que posiblemente está esperando a ver quién, cómo se destrozan para que ellos se queden con el cascajo, y hoy vaya que se dieron muy fuerte la fachiza y es que es fenomenal porque mientras nosotros estamos honestamente gozándolo y enfrente Morena, al contrario, en lugar de pelearse, se han unificado de tal manera que incluso en Guanajuato donde estaban ya, había parecido que había un coahuilazo el partido verde se había separado de Morena y iba a postular una candidata propia a la gubernatura, al final no, al final acabaron uniéndose, corrieron a los conspiracionistas y bueno, al final no, eso es importantísimo como vemos en la fachiza que está peleando contrastándolo la unidad de Morena y es que sí, realmente este es un pleito épico que va a dar mucho de que hablar Fox contra Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez pero qué es lo que representa, bueno ambos son fachos, que queda claro o sea, tienen las mismas ideas en general, sin embargo claro, finalmente por un lado, a la izquierda Fox representa al yunque, a la ultraderecha a los Javier Milei de México a Ricardo Salinas Pliego a Lili Tellez y a todos estos personajes que llegan al extremo y a la derecha es la fachiza progre nueva onda vamos a llamarle así ellos representan a los demócratas a Biden representan un poco a Estados Unidos a Israel no, esos son ellos representan las energías renovables el Tesla todo eso entonces son fachos pero no son exactamente lo mismo la verdad es que este es un pleito que se está dando a nivel por ejemplo en Estados Unidos aquí en México no se había dado hasta ahora y es una guerra a muerte y la verdad es que todo esto arranca cuando va Xochitl a Guanajuato hace el jueves pasado ahí arranca todo y entonces le dan una un estudio al PAN donde está obviamente en Guanajuato está Fox y Fox es importante porque él así como es loco es el líder del yunque en Guanajuato y le dicen que así como van las cosas es inminente que Samuel García rebase a Xochitl y se active un voto culto que trae Samuel García entre los jóvenes pues aspiracionistas que finalmente es inminente pues y es una certeza matemática que Samuel García va a estar en segundo lugar y esto va a desplomar al PAN al PRI al PRD pero el PAN y va a provocar claro que pierdan en Guanajuato el bastión del yunque y esto enloqueció a Fox y entonces a partir de ese día de este análisis de redes sociales que creo que es certero no lo puedo negar empezó entonces pues un ataque eso explica mucho que el siguiente día ¿no? Pedro Ferriz hayan activado a Pedro Ferriz Jr Pedro Ferriz Jr acuérdense que su papá y él mismo eran de frena son del yunque también que queda claro estamos hablando del yunque Pedro Ferriz Jr empieza a sacar que ya tiene mucha información se olvida de Claude Schenbaum se olvida de López Obrador y se va únicamente con Samuel García ya estoy armando todo para ahora dar a conocer todo sobre Samuel García su pasado su familia el narco su lado de dinero los hermanos de Mariana y sus empresas exitosas sus constantes infidelidades y borracheras etcétera etcétera ok ¿no? muy bien pero le respondió acuérdense Vicente Fox Pedro cuéntanos la historia hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía y bueno esta expresión dama de compañía pues empezó a encender las redes sociales finalmente Samuel García repito es tiene ya pues el apoyo de esta parte de los fachos buena onda progre que controlan los medios controlan la prensa controlan las plataformas y entonces por ejemplo sale Xochitl que ella también es progre nueva onda de una otra manera si atacan a una nos atacan a todas mil luchas contra la violencia y si a las mujeres venga de quien venga vaya contra quien vaya y rechazo y incondiciona totalmente a Vicente Fox contra Mariana Rodríguez entonces pues Xochitl sale a apoyar por incluir que parezca a su contendiente ¿no? a Samuel García y esto genera después todo una serie de cosas que pasaron de estos días pero al final en esta batalla gana Samuel García y Mariana Rodríguez y le borran hoy la cuenta a Vicente Fox así es hoy le eliminan la cuenta se lo cepilla y es interesante porque pueblo la verdad es que que es lo que dijo Vicente Fox dijo dame de compañía ok si es una expresión que no es correcta pero la verdad es que ha dicho cosas peores el propio Vicente Fox ¿no? o sea le ha dicho a Claudia Sheinbaum judía extranjera se ha metido con Beatriz Gutiérrez Müller ha dicho cosas horribles espantosas honestamente esto dama de compañía no es lo peor que ha dicho pero ahora como se metió con la esposa del Golden Boy del ídolo de la nueva fachiza que es Samuel García activaron ¿no? porque es lo que tiene esta fachiza progre nueva onda el control de la prensa internacional incluso activan este tipo de mecanismos y se los cepillan un poco le pasa a Fox como le pasó a Trump o sea Trump de una otra manera aunque estén peleados Fox y Trump lo cierto es que son parte de lo mismo y se lo van borrando eso es interesante sin embargo de todos modos no quedan ahí las cosas al mismo tiempo bueno sale Jorge Álvarez Maínez el coordenador de campaña de Samuel García y anuncia que presentó contra Vicente Fox una queja por violencia política de género y honestamente así como están las cosas evidentemente le van a dar la razón pero bueno pues ahí está Vicente Fox no le van a hacer absolutamente nada pero el mismo va a decir que uno un gol de Samuel García en contra del yunque pero después repito como esto es todos contra todos de todos modos Xochitl sabe que eventualmente Samuel García lo puede ganar y si lo rebasa ya valió que eso tiene que declinar Xochitl y claro que González también se queda eliminado entonces el audio lanza mientras un misil de manera inesperada en contra de Samuel García y sube este video de un audio que se realizó en Monterrey hace un rato pero que se lo achacan a Samuel García yo en este momento no sé quién sea pero pues si se escucha como Samuel García vamos a escucharlo me da ganas de romperte la pinche madre pendeja todo lo que yo te di o sea no o sea puta madre no mames que mal pedo que eres así eh yo le eché ganas yo me salgo los pinches viernes y me salgo con esas pendejadas chingas a tu pinche madre y te lo voy a decir no eres una buena persona no puedes estar haciendo eso con alguien que te está haciendo ganas para verte para conocerte y para lo que tú quieras 100% para lo que tú quieras eso es lo que haces no vales madre me da ganas de romperte la pinche madre pendeja chinga tu madre no puedes ser tu pinche actitud estúpida ojalá que te mueras hija tu pinche madre no mames eres uno pendeja no mames o sea todo lo que yo te di o sea no o sea puta madre no mames no me vuelves a hablar en tu pinche vida no vales verga eres una vieja muy pendeja déjame te digo es un pinche esfuerzo me da ganas me da ganas órale entonces bueno saca este tweet se viraliza tiene ya más de un millón de visualizaciones le sacan el clásico ¿no? community notes que no es cierto es audio circulo no es amor garcía lo que quieran y manden yo no sé pero lo cierto es que si viraliza y el golpe si es certero y después vemos ¿no? como jajole árboles la verdad es que les duele les duele ¿cómo no? porque esto o sea le pasa como a todos ¿no? o sea uno escucha el audio y nadie ya nadie lee la supuesta aclaración entonces la gente que lo escucha cree que es Samuel García y entonces sale el coronador de Samuel Jorge Álvarez Claudio me ha impresionado la bajeza con la que has atacado a Samuel en los últimos días pero lo de hoy ya es increíble la gente de Monterrey de mi edad conoce ese audio porque fue otra persona esto solo exhibe los asustados que están y que van a mentir toda la contienda y le responde Claudio Jorge la bajeza no es mía es de Samuel de hecho pocas veces he escuchado algo más misógino machista y bajo por cierto en intercambio previo Salomón Chertoripsky me confirmó que la voz es de Samuel buscando escudarlo en su juventud según yo Samuel sigue siendo muy joven ya no es tan joven tiene 35 años pero bueno a su no aquí también embarra a Salomón Chertoripsky también se mete Samuel García Claudio usted dijo que iba a luchar contra la corrupción con pruebas y hablando con la verdad pero con tal desprestigiarme publicó un audio completamente falso digo bueno es real el audio solo que se lo achacan a Samuel dígame ¿qué nivel de responsabilidad y bajeza se debe tener para convertirse en portavoz de la guerra sucia y las fake news? el señor se mira en el espejo y vea en qué se está convirtiendo bien dice el dicho mira con quién andas y no cae duda que juntarse con el priano convirtió en una mala agricultura de usted mismo ahora nos queda claro a todos los mexicanos que usted es quien está pagando la guerra sucia en mi contra que usted está pagando las fake news que usted está financiando el lado más oscuro y ruin de la vieja política facho contra facho contra facho contra facho repito es fox contra samuel garcía claudio contra samuel garcía samuel garcía contra fox samuel garcía contra claudio samuel garcía contra xochitl xochitl contra fox en fin todas las combinaciones posibles por cierto y qué ha hecho la fachiza el día de hoy y la verdad es que hizo xochitl y samuel garcía bueno pues fueron al evento de la fachiza es que son lo mismo son exactamente lo mismo aunque se estén peleando representan lo mismo fueron a la fil la fil es este evento de lectura pero que es un gran foro de conservadores o sea ahí van ministros de la corte va lorenzo córdoba y va xochitl y va samuel garcía y ambos hicieron el ridículo por un lado xochitl ni se acordaba cómo se llamaba o el libro que ella había escrito sí no es broma xochitl cómo se llama tu libro este soy cabrón y media ese es del que hablábamos el año pasado xochitl ese es el libro gracias y la risa nerviosa no sabe cómo se llama su libro xochitl cómo se llama tu libro a ver cómo se llama pero lo escribí lo escribí cada palabra pero no sé cómo se llama ay xochitl es que en este momento necesitas a fox para hacer el ridículo y samuel garcía también hizo su propio ridículo siendo que lo comparan con peña nieto estando en la fil acuérdense que la fil le preguntaron oiga dígame tres libros que ha leído y se equivocó horriblemente bueno samuel garcía quiso curarse en salud pero se lo completamente mal porque se equivocó de autores del libro que supuestamente él sí lee y antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como peña nieto cuáles son los mejores tres libros les recomiendo les recomiendo el libro del federalista que escribieron los tres founding fathers de eeuu hamilton james y madison el problema es que dice hamilton james y madison pero no lo escribieron a lexander hamilton james madison y él dijo que eran distintos y el tercer autor es john jabe y eso que lo estudió y es su libro favorito y ni siquiera sabe los autores aparte lo curioso repito no o sea samuel es de este fachiza progre buena onda sus ídolos son los gringos como lo estamos viendo no no son los mexicanos o cuando menos los españoles no 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 los gringos pero tremendo y mientras que está haciendo morena la verdad es que morena está en un plan de una gran y verdadera unidad el día de hoy claudio shenbaum presentó su equipo de precampaña y son y va rápidamente mario delgado coordinador de precampaña fíjense a mario lo pone en primer lugar adán augusto como creador político titulado de monreal como creador enlace territorial estos ya habían sido cargos que le había dado claudio shenbaum noroña coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles ya también tenía ese cargo jesús valdés peña coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior es interesante porque señor jesús valdés peña es hebrardista y lo ponen bueno para coordinar el enlace exterior aquí vemos pues una especie de acuerdo aunque realmente verdad no se ha parecido a mí yo no estoy muy conforme con eso pero bueno finalmente es la unidad tatiana cloutier coordinadora de voceros es interesante fue una excelente vocera en la campaña elaborador citlalia hernández coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas renata turrent que es como que una siempre son los medios nacionales coordinadora de enlace con sectores académicos o sea van a hablar supongo yo con los obviamente los universidades regina orozco coordinadora de enlace con la comunidad cultural y estela damián coordinadora de giras entonces este pero aquí lo interesante a mí lo que más me resuena es este no mario delgado conador general de campaña wow porque se especuló mucho de este cargo y ahora sucede que es mario delgado incluso mario delgado sube un vídeo el día de hoy vamos a verlo este es el equipo de coordinación de pre campaña a la presidencia de la república un equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación los presento mario delgado carrillo presidente de nuestro partido también va a ser el coordinador de la pre campaña en las últimas cinco semanas he tenido el privilegio de acompañar a nuestra precandidata en su recorrido por todo el país he conocido a una mujer honesta tenaz disciplinada informada profundamente analítica de los problemas del país con mucho carácter para tomar decisiones atenta al debate político con un sentido de organización que le permite conducir todos los temas con infinita paciencia y empatía para escuchar a toda la gente que se le acerca con los ojos llenos de esperanza para contarle sus problemas con una gran sensibilidad para entregarse en abrazos a multitudes que claman por tener una selfie con la próxima Claudia Sheinbaum se está convirtiendo muy rápidamente en un liderazgo que conquista simpatías y el cariño de la gente por su sencillez y su humildad esa es su fortaleza como militantes del obradorismo reiteramos nuestro compromiso de seguir los principios de no mentir no robar y no traicionar y seguiremos su invitación a no dormir no comer y no parar hasta lograr el triunfo el próximo 2 de junio tiene toda mi lealtad compromiso y respeto sigamos haciendo historia la vez que lo ha hecho muy bien Mario Delgado fíjense que vean lo que ha pasado o sea vemos todo ese pleito en la fachiza y vean lo que ha pasado en Morena en Morena parecía que se iba a dar un coagüilazo porque allá en Guanajuato como sucedió en Coahuila el PET con el PET-T en Guanajuato el Verde había roto la coalición a la gubernatura y estaban decididos a postular un candidato propio en aquel momento era sin lugar a duda Diego Sinué operando comprando a los liderazgos desastrados del partido verde precisamente para que postular una candidata propia y evidentemente dividieran el voto porque esta candidata del Verde iba a hacerle la chamba sucia la chamba de plumería a los panistas de Diego Sinué y ya estaban ya habían postulado ya vamos a postular la candidata se rompe la alianza y que pasó bueno pues Mario Delgado operó rápidamente y no corren a las dirigencias estatales del Verde en Guanajuato llega finalmente la Partido Nacional y rectifica el Verde y que siempre si va en coalición con Morena y PET para gubernatura en Guanajuato se firma la coalición y San se acabó ahí aparece la coalición de Morena PET y Verde y al final se registra la coalición esto es la diferencia entre la fachiza entre Xochitl Claudio Samuel Mariana repito son del mismo grupo que quede claro son los mismos nada más que tienen unos son ultras otros son progres nueva buena ondita pero siguen representando los mismos privilegios los mismos intereses este siguen representando exactamente el regreso al pasado los dos la vieja política de Samuel García y Cone Morena que la verdad es que hay unidad a pesar de todo o contra todo ahí está pues un hebrardista en el equipo de campaña Claudio Chambán digo yo no estoy muy de acuerdo pero al final entiendo que es el esfuerzo para la unidad y eso es lo que estamos viendo bueno amigos eso es todo hasta luego y eso es todo